Gracias por ver el video. La mesa y café es un servicio bilingo. La mesa y café es un servicio bilingüe de la Iglesia Unida de Chapel Hill para enriquecer la diversidad, la espiritualidad y la fe de las personas en un espacio libre de racismo, radicalmente hospitalario e inclusivo, donde la Mesa del Señor es nuestro lugar sagrado de encuentro. La mesa y café es un servicio bilingüe de la Iglesia Unida de Chapel Hill para mejorar la diversidad, la espiritualidad y la fe de las personas en un espacio sin racista y radicalmente welcoming, inclusivo, la espiritualidad y la espiritualidad y la espiritualidad. Gracias por ver el video. 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 The Walk to Emmaus. 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 hear us God for we are praying hear us God for we are laughing in our joy hear us God for we are crying out to you wondering what will be what will be speak to us God for we are listening speak to us God for we are waiting for your voice speak to us God in our hearts and all around tell us what can be what can be THE END THE END MUSIC En esa condición, es difícil entender claramente. Es un momento en la zona de penumbra donde la pregunta obligada es, ¿qué pasó aquí? Violent deaths usually leave us in a state of shock. En esa condición, es difícil entender claramente. Es un momento en la zona de penumbra donde la pregunta obligada es, ¿qué pasó aquí? Los personajes de la historia que sucede en el camino a Emmaus nos muestra la manera en cómo la audiencia cristiana del primer siglo entendía la muerte de Jesús. The characters of the story that takes place on the road to Emmaus show us the way in which the Christian audience of the first century understood the death of Jesus. Para los verdugos de la crucifixión, lo que sucedió fue la ejecución de un criminal más. Para los líderes religiosos, lo que pasó fue la eliminación de alguien que estaba organizando una nueva secta, una nueva secta religiosa. Para los discípulos, lo que pasó en Jerusalén esa tarde, fue el asesinato injusto de su líder para la comunidad de Jerusalén y sus alrededores. Lo que sucedió ahí fue el comienzo de una leyenda y un mito. Y para la mayoría de los cristianos que vinieron después, lo que pasó allí fue un sacrificio simbólico de sustitución por los pecados de la humanidad y una manifestación de la gloria de Dios. Para los discípulos, lo que sucedió en Jerusalén era el asesinato de la comunidad de Jerusalén y sus alrededores. Lo que sucedió en Jerusalén era el asesinato de la gloria de Dios. Cualquiera que sea nuestra idea de lo que le sucedió a Jesús en Jerusalén esa tarde, podemos llegar al acuerdo de que allí hubo un ajusticiamiento de una persona que fue crucificada por cuestionar la autoridad, por denunciar el abuso y la injusticia y por pensar distinto. Jesús fue arrestado mientras oraba en un jardín. La espiritualidad de Jesús era auténtica y ser auténtico a veces puede ser peligroso. Cualquiera que sea nuestra idea o entendimiento de lo que sucedió a Jesús en Jerusalén, podemos llegar a que allí hubo un ejercicio de la persona que fue crucificado por cuestionar la autoridad, por denunciar la abuso y la injusticia y por pensar distinto. Él fue arrestado mientras oraba en un jardín. La espiritualidad de Jesús era auténtica y ser auténtica y diferente puede a veces ser peligroso. Es curioso que generalmente las personas que son víctimas del abuso, injusticias y violencia son personas que no representan una amenaza inminente para sus victimarios. Un niño negro acribillado con sus manos levantadas en alto. Otro hombre negro asfixiado y sometido hasta morir por tres policías abusivos. It is curious that usually the people who are victims of abuse, injustice and violence are people who pose no imminent threat to their perpetrators. A black child shot with his hands raised in the air. Another black man suffocated and beaten to death by three abusive police officers. Cuando a menudo escuchamos que otra persona de color ha sido asesinada o a sangre fría por policías abusivos, nos surge la misma pregunta. ¿Qué pasó aquí? Para muchos, esas manifestaciones de racismo puro son solo accidentes rutinarios. Para otros son eventos que suceden a diario y de los cuales ya deberíamos de estar acostumbrados. Y para otros, un poco más humanos, son las consecuencias. Ellos piensan que son las consecuencias de las acciones personales de las víctimas y culpan a las víctimas. Para muchos, estas manifestaciones de racismo puro son solo accidentes rutinarios. Para otros, son solo eventos de los que deberíamos estar acostumbrados por ahora. Y para otros, son solo consecuencias de las víctimas personales y acciones. Pero no es hasta que empezamos a ver estas situaciones con los ojos de las víctimas y de sus familiares que empezamos a comprender estas injusticias. Jürgen Molband lo resume. Uno se pone del lado de los perseguidos y se convierte el mismo en perseguido. Ahora entiendo, decía él, empecé a ver las cosas con los ojos del Cristo que moría en la cruz. Pero no es hasta que empezamos a ver las víctimas de las víctimas de las víctimas. Que empezamos a ver las víctimas de las víctimas de las víctimas de las víctimas de las víctimas. Jürgen Molband, en su libro, The Crucified God. He explained, you take the side of the persecuted and become persecuted yourself. Now I understand, I began to see things through the eyes of the Christ dying on the cross. Eso precisamente debería ser la iglesia cristiana. Una comunidad de creyentes que después de haber renunciado al privilegio han comenzado a ver la realidad a través de los ojos del Jesús abusado que está colgando de un madero. That is precisely what the Christian church should be. A community of believers who, having renounced a privilege, have begun to see the reality of those who suffer through the eyes of the abused Jesus hanging on on a cross. ¿Qué pasó aquí? Esa es la pregunta que Dante Wright, Richard Brooks, Daniel Crude, George Floyd, Alatini and Jefferson, Aria Rosser, Stephen Clark, Botanjean, Philando Castile, Alton Sterling, Michelle Grusox, Freddie Gray, Tanisha Fonville, Eric Garner, Akai Gurley, Gabriela Nevarez, Tamir Rice, Michael Brown, y muchos más muertos por el abuso policía, esperan que nosotros respondamos. What happened here? What happened here? What happened here? Aria Rosser, David, Alton Sterling, Philando Castile, Alton Sterling, Michelle Grusox, Freddie Gray, Tanisha Fonville, Eric Garner, Akai Gurley, Gabriela Nevarez, Tamir Rice, Michael Brown, and many others, healed by police abuse, are waiting for us to answer what happened here. ¿Qué pasó aquí? Lo que ha pasado y sigue pasando en este país es la realidad de un racismo que ha existido, existe y existirá a menos que nos atrevamos a ver esa realidad a través de los ojos de las víctimas. Mientras eso no pase, nuestra narrativa continuará siendo la normalización del abuso o la cristianización del sufrimiento y la injusticia. What happened here? What has happened and continues to happen in this country is the reality of racism. That has existed, exists, and will exist unless we dare to see that reality through the eyes of the victims. Until that happens, our narrative will continue to be the normalization of abuse or the cristianization of suffering and injustice. El evangelio de Lucas nos invita a dar respuesta a esa pregunta. ¿Qué pasó aquí? A no olvidarnos que al comienzo de nuestra historia cristiana, hay un hombre llamado Jesús, colgando de una cruz, sufriendo y diciendo, ¿Por qué me has desamparado? ¿Qué pasó aquí? Luke's gospel invites us to answer the question, ¿Qué pasó aquí? Let us not forget that at the beginning of our Christian faith, Christian story, there is a man named Jesus hanging on a cross, suffering and saying, Why have you forsaken me? What happened here? Las vidas negras importan. Ningún ser humano es ilegal. Black lives matter. No human being is illegal. Amén. Las vidas negras importan. Love's message. Inhumanity He looks to hear that it's not only на fight of life, so there is his name already. Amén. Men come to surges to hear the man between us, his land of body. Red hinder every word in theλε sort that beats you and your days of life. Sigo con él, oprimido, con el pueblo mío, perdiendo de paz Sigo con él, oprimido, con el pueblo mío, perdiendo de paz Sigo con él, oprimido, con el pueblo mío, perdiendo de paz Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy Y perdona nuestras ofensas, así como nadie nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre Amén Ver a Dios, ver a Cristo en los demás es la misión Vayan en paz y asombrense To see God, to see Christ in others, that is the mission Go in peace and be amazed Amén I can sit and hold, I can't just sit and pray God, I can find the love that all I see is made Falling to my knees, and so I can believe Tú, has venido a gloria No has buscado Ni a sabios riaditos Tan solo quieres Que yo te siga Jesús Me has mirado los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre De la arena He dejado mi barca Junto a ti